Hola mi gente como están todos, hoy traemos un nuevo video para el canal, perdonen si se agita mucho la cámara pero solo tengo una mano Hoy traemos el nuevo filtro, bueno no es nuevo, es según de lo más avanzado que tiene Tetra Y traemos el Tetra Whisper 40i, un filtro interno de cascada Como podemos ver aquí, tiene información de Cambia Cartucho es Fácil y Paracuarios y Terracuarios Por aquí nos comparten la información de la aplicación de Tetra, Mayacuarium Tetra Y aquí tenemos Tetra Care que es como que una, no sé, es una reunión, no sé, no lo he leído Y también aquí tenemos sus funcionalidades, tres filtros en uno, una doble malla y el ultracarbón activado y el BioScover que sirve para remover amoníaco y nitrito También tenemos aquí y esto que son otras cosas que puedes comprar de la marca Tetra Aquí tenemos la BioBag que ahorita la veremos en el desempaquetado de este filtro Tenemos el Tetramin que es un alimento bastante bueno Y eso ya no sé en qué consiste Bueno vamos a desempaquetar, lo pedí en Petco, en petco.mac Como podemos ver aquí están, perdónenme si no enfoca Ah ya enfocó Bueno vamos a sacar Como podemos ver en la caja La caja si es de buena calidad pero pues no nos sirve Vamos a dejarla por acá Y lo que nos importa es el filtro, no Eh, disculpenme un poquito Solo tengo una mano así que es un poco difícil Ahí así Bueno mi gente Seguimos con el video Como podemos ver aquí Hay como una pinza Para que se sostenga a la pecera Yo ya previamente leí las instrucciones en internet Pero no lo quise abrir para que ustedes lo miran También aquí tenemos También aquí tenemos El soporte que lleva la pinza Que va más o menos así Esperen A ver dejen que enfoque la cámara A ver Va más o menos así Así Ya se desliza Bueno esto no lo vamos a usar Vamos a usar los chupones Que vienen incluidos en la caja Como podemos ver aquí adentro Viene la Scoober no sé qué Que es utilizada para Remover los nitritos y Ammoníacos De hecho decía en la caja Bio Scoober No sé si se logre ver aquí Esperen Bio Scoober en la 3 Cultiva Bacteria Albiobiótica Y remueve Toxinas de Nitritos y nitratos Bueno ahí está Para que lo vean Aquí está Ya se los leí Y se supone que esta es La tal Placa Bio Scoober Que suena como a escudo No sé Algo así me llegó Vienen los chupones Chupones Vienen dos Y viene acá atrás Para insertar ya sea Los chupones O ya sea esta Donde va la La pinza Entonces Como podremos ver Aquí ya tenemos Aquí ya tenemos los chupones Y tenemos esta que es la Bio Bag Para Especialmente para la serie de Whisper En este caso nosotros tenemos El Whisper 40 Y Y Este es el Este es la Bio Bag Large Especialmente para Nuestro filtro Entonces Vamos a verlo Vamos a Desempaquetarlo Como podrán ver Es muy fácil De desempaquetar Y según el carbón Es ultra activado Así que Deja mucho que Deja mucho que Esperar Vamos a ver Lo más fácil de esto Es que simplemente Puede sacar esto Y es mucho más fácil Limpiar Si miren Aquí De hecho aquí se ve El carbón activado No lo voy a sacar ahorita Ahí se ve Hasta atrás Lo negrito Y de hecho aquí se ve Como que esta parte Es blanquita Y esta es negra Bueno Según Esto es así Ya viene Venden los Los Bio Bag Aparte Vienen paquetes Como de 8 No se En cuanto Estén Pero Vienen los paquetes Como de 8 Están así El Jeva Y esta así Nuestro filtro Y después Aquí esta Nuestro Nuestra bomba Que esta escondida No se si se ve ahí La típica bomba De Tetra Que es Igual a la de A la de Pecera Con la tortuga Que le compre El reptofilter El reptofilter Que es para Bueno no se Exactamente Para tortugas Pero Minimo en su Portada De 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 la caja Venía una tortuga Y ese filtro Así que Lo compramos Para La tortuga Si no lo Si quieren ver El filtro En la anterior En videos anteriores Verán el Desempaquetado Del filtro Del reptofilter Y verán La comparación De antes Y después Del reptofilter Antes era El agua Blanquezca Toda No era cristalina Y ahora Con el reptofilter Deja Es bastante bueno Y este es El talbio Scuber Que según Absorbe La bacteria Y esto va Justamente Aquí adentro No se si Ah miren Este detalle Que dice Whisper 40i Y aquí Esta nuestra Al parecer Creo que es Nuestra garantía Poliza Garantía Petco Y ahí dice Satisfacción Garantizada Esperen Dejen Que enfoque Bien Satisfacción Garantizada O es Gratis Entonces Pues deja Mucho Que prometer Enfocan Esperen Miren Aquí está Todo Igual Del otro lado Y aquí Tenemos El El Instructivo Original Viene De De Cómo Montarlo Hasta Que va Primero Si el Discover O la O la Biobag Aquí está Todo Hasta Cómo Acceder A la Bomba Que según Yo leí Que se Tiene Que limpiar Una vez Cada Año Por aquí Está Puedo leer Esperen Se me va a acabar La memoria Así que tengo Que cortar Seguimos Aquí Y Yo Ya ahorita Ya lo vamos a ver Funcionar En un ratito Ya vieron El instructivo Ya vieron Todo Y Déjenme decirles Que La marca Tetra Es altamente Recomendable Ya que me ha dado Buenos resultados En En la pecera De la tortuga Y yo siento Que Son buenos resultados Bueno Vamos a verlo Funcionar Si esto les interesa Vamos allá Gente Aquí tenemos El filtro Funcionando El filtro Interno De cascadas Esperen Si me Obscurece un poco Quien sabe por qué Perdonen por el coach Pero miren Aquí tenemos El bio scooper Esperen Aquí está Funcionando Y aquí tenemos La bio bath Que me di cuenta Que Tiene una pequeña Cápsula Que no sé De qué sea Pronto Investigaré De No sé Una pequeña pastilla Como Las que son Del ¿Cómo se llama? Las del baño La que juegas En el baño Para que Del Mister Limpio O algo así Y aquí Puse unas bolsas De Carbono Activado Que estaban Ahí Y yo Digo Si el filtro Es tan grande Hay que aprovechar Lo que tiene Dentro Entonces Eso es todo Miren El filtro De cascada Interno Como podremos Ver aquí Es un poco Grande Para la Pecera Que es Pero está bien Entre más Filtración Es mejor Entre La mejor Condición Que tengas A tus peces Es mejor Se me oscurece Un poco Aquí está Voy a apagar La luz Bueno Mejor Ya Lo dejamos Así Y como podremos Ver ahorita Que moví tantito La tierra De hecho Se ve desorganizada Se entervió Un poco El agua Ahí está El pez ángel Y se me A buen Hombre Rosco Ahorita Está un poco Estresado Debido a Debido a Lo que acabamos De hacer En el acuario Y Tengo un grave Problema De caracoles Que previamente Haré video Exterminándolos Y dándoselo A las tortugas Y Y Dejándolos Más grandes Porque En verdad Son bastante Útiles En quitar Las algas De los acuarios Aunque yo Regularmente No tengo Pero bueno Hasta aquí Se queda El video Recuerden Les recomiendo La marca Tetra Pueden Buscar En Petco O bien Pueden Buscar En el mercado Mizuka Que fue Donde Compramos El filtro De Torti Así que Yo se Les recomiendo Mucho Si quieren Un filtro Ya saben Con Tetra O con Oace Que se dedica A hacer Más o menos Como que Filtros De estanque Pero Son Marcas De Primera Calidad Llegan A costar Sus filtros 1800 Pesos Y Hasta aquí Lo dejamos Bye Y Por último El pez Ángel Ya tiene Nombre Se llama Rosco Es un Nombre De una Película Bueno Nos vemos A la próxima Bye Ñ Al Te